A ver, voy a preguntarle a las chicas, para no confundir, si está registrado no tiene el aumento, si está registrado. No, no, por eso, hay que registrarse para pagar aumento. No tiene el aumento, ahí está, gracias, gracias. Chicas, ¿registraron su suba? ¿Qué es la música? ¿Por qué? ¿La registraron? Sí, ¿cuánto hacen? Sale el bracito. ¿Y cómo en febrero por ahí? Ah, ya se... Precavida, las chicas, ¿dónde son? Uy, la Ferrere, yo, son a Oeste. ¿De la Ferrere? Yo soy de Adolfo Zurdoa, Malvinas, Argentina. Ah, bien, así que van a... Bueno, así que hoy no van a pagar con aumento, ¿están contentas? Sí, por supuesto. Ah, porque ahora aumentaba. Hoy aumentó, hoy aumentó. Siento que le bebotean. Sí, para arrancar, pum, para arriba el Messi y la semana. ¿Estás beboteando, Juani? Le bebotean a Juani. No, chicos, dice que estoy beboteando. ¿Ustedes se sienten que estoy beboteando o no? No, 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 a revés. Es hasta vos, Juani. ¿Uno tiene que bebotear? Ufa, ella dice, ella dice... Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Es así. ¿Qué levante, Juani? Pasarela, me dice ella. No, no te lo puedo creer. ¿Qué te dijo? No, hay que... ¿Qué haga pasarela? Quiere que desfile. Ay, no, 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 no. Sí, chequeenlo, es así. ¿Qué? Mirá cómo está, es un videoclip esto. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Excelente la chica, la buena onda, muy bien, Juani. Un gran momento, Juani, hermoso momento televisivo. Es un granita que no lo puede mandar con hoy porque se le acerca a todo el mundo, pero bueno, muy bien, cariñoso. Esto es profesional y no se pregunta, porque bueno, pero ¿estado civil? ¡Opa! No, solterazo. ¡Oh! Este solterazo es, estoy abierto a conocer género. Eso impacta más. Pará, arroba Juan y Noticias. Re, pero no tengo suerte. Que sube. Arroba Juan y Noticias. Dice que tiene suerte, no le creo. Sí.